2 de azul subido ahora todo el lado de azul bajito esta ya es la última de la vuelta brincamos una y pasamos la aguja por las últimas 2 así así y y y y y y y ahora son 2 de azul subido una de azul bajito una de azul subido azul bajito hasta aquí una de azul subido la que se sigue azul bajito azul subido metemos 2 ahí así azul bajito azul subido una de azul subido una de azul subido una de azul bajito una de azul subido una de azul bajito una de azul subido una de azul subido ahora azul bajito ahora azul bajito una de azul bajito una de azul bajito Otra vez aquí hacemos el saltito brincando esta, pasando la aguja por las últimas dos. Así. Así. Vamos a ver qué sigue. Azul subido, metemos ahí dos. Uno más, azul subido. Una más, azul subido. Azul bajito. Azul subido. Azul bajito. Azul subido. Azul bajito. Ahora azul subido. Una. Dos. Y estas de acá. Ya cuentan tres. Una, dos, tres. Ahora hacemos lo mismo en los demás espacios. Dos. Tres. Acuérdense que contesta es una. Una, dos, tres. Así. Ahora es una. Azul bajito. Una. De azul subido. Una de azul bajito. Una de azul subido. Azul bajito. Ahora contamos. Una. Dos. Tres. Así. Hacemos lo mismo acá. Esperando que no nos equivoquemos. Porque esta debe de quedar. Así. Vamos a ver. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Una de azul subido. Son dos. Y tres. Azul bajito. Azul subido. Azul bajito. Azul subido. Azul bajito. Ahora tres. Azul subido aquí. Contamos. Una. Brincamos esta de aquí. Se brinca esta. Se pasa la aguja por estas dos. Dos. Y esta de acá. Ya son las tres. Acuérdense que deben de fijarse. Que no se les tuerza. Su hilo así. Si no su trabajo. Les va a quedar mal. Ya que si no lo aprietan. Si no descubren la torcedura ahí. Y no lo aprietan. Su trabajo no les va a quedar bien. Entonces. Así es como debe de ser. Vamos a ver. Que se sigue. Así. Aquí les voy a mostrar cómo es que hago yo los nudos. Puede salir la. La hebra. En cualquiera de los picos. Porque es. Lo mismo. Entonces no tiene nada que ver. Lo que voy a hacer aquí. Voy a pasar el hilo así. Por esta de aquí. Por esta de aquí. Por esta de aquí. Así. Aquí voy a hacer un nudo. Lo voy a hacer así. Ya que la aguja no me quiere ayudar. Entonces. Así. Ahí ya quedó un nudo. Seguimos hacia abajo. Y ya quedó. Pasamos ahí. Otro nudo. Así. Pasamos la aguja por el ojalito. Así. Metemos el nudo. Que quede bien. Bien. Pegado a las puentecitas. Y si queda flojito. O retirado. Solamente métanlo así. Ahí ya queda escondido. El nudo. Cuando metan la aguja hacia abajo. Fíjense. Donde es donde va. Se tiene que ir hacia abajo en este lado. Y tiene que subir en este lado. Entonces ahí ya meten la aguja así. Por el ojalito. Le jalan. Y ahí ya queda el nudo. Continúen cerrando así sus cuentecitas. Apretando. Asegurando. Como ustedes quieran nombrarle. O decirle. Así se van. Haciendo nudos. Acuérdense que se baja. Y se sube del otro lado. De las puentecitas. De allí en medio de las dos puentecitas. Ahí se hace el nudo así. Y ahí se continúa. Subiendo así. Se van por todas las cuentecitas. Que vayan a ir asegurando. Eso es todo lo que les quería decir. Y si no quieren. Que se les pierda donde es donde deben de salir. Pues hagan esto.